Estás escuchando, Titares de la Salsa Titares de la Salsa Ya no ves, ¿de qué te sirvió? Hacerme sufrir si yo necesitaba de ti Fuiste cruel con mi corazón Y te alejaste de mí cuando más te amaba Y ahora te veo sufrir, te está matando el desamor Vas a sentir en tu piel a lo que sabe una traición Me duele verte llorar porque te quise de verdad Pero la vida es así, no hay vuelta atrás Yo seguiré mi camino sin mirar atrás Así lo quiso el destino, no hay vuelta, no hay vuelta Yo seguiré mi camino sin mirar atrás Así lo quiso el destino, no hay vuelta Tú pensaste que iba a sufrir, tú creíste que sin tu amor me iba a morir Hoy ya lo ves, hoy ya lo ves, estoy aquí, ya te olvide y ahora soy yo el que no quiere volverte a ver Yo seguiré mi camino sin mirar atrás Así lo quiso el destino, no hay vuelta, así lo quiso el destino, no hay vuelta Titanes de la salsa Titanes de la salsa Titanes de la salsa Titanes de la salsa Ya lo ves, de que te sirvió, hacerme sufrir, ya no te quiero más Yo nunca debí entregar mi corazón, ya no te quiero más Mi corazón que ya sin pena se ha quedado por tu amor, ya no te quiero más Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te borré, ya no te quiero más Amor, ya te olvidé, ya no te quiero más Bancho de Bancho de Bancho de Bancho Bancho de Bancho de Bancho